En 2015, China registró 1.100.000 patentes y se convirtió en el primer país en registrar más de un millón de peticiones de patentes en un año, según un informe de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas. China ha sido durante cinco años consecutivos el mayor receptor de solicitudes de patentes y cada vez son más las propiedades intelectuales que arrojan beneficios económicos. China ha experimentado la mayor tasa de crecimiento anual de registros de patentes en el mundo, un 18,7%. Durante los últimos cinco años, China experimentó un gran crecimiento del desarrollo de la propiedad intelectual y el número de peticiones de patentes excedió los 4 millones. Más empresas han convertido el valor añadido de su propiedad intelectual en dinero real. 70 de nuestras patentes fueron registradas con éxito y obtuvimos préstamos por valor de 200 millones de yuanes por estas propiedades intelectuales. Se trata de la mayor cantidad de préstamos en la industria basadas en la propiedad intelectual como colateral. Las peticiones registradas por los innovadores chinos están en su mayoría relacionadas con campos de alta tecnología, entre los que se incluye la ingeniería eléctrica, la tecnología informática, semiconductores e instrumentos de medición. La economía de China se está transformando hacia un modelo innovador y cada vez son más las empresas que se percatan de la importancia de la innovación para su desarrollo. En 2016, China entró por primera vez al grupo de las 25 economías más innovadoras del mundo, según el Índice de Innovación Global de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. La industria china, que crea patentes de manera intensiva, supone un tercio del empleo total y ha contribuido a un 10% de crecimiento del PIB del país. CCTV en español.